¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos allá con un nuevo vídeo sobre Journal. Quería subir otro vídeo, la verdad, pero es que luego llegan unos cuantos y se me iba a acumular un poquito el Journal. Así que bueno, ya que tenía este grabado, pues os lo pongo y así no se acumula tanto. Bueno, estoy con esta paginita, como veis he puesto ahí ese lazo que es así como de flores, que me pegaba con el fondo. Que por cierto, ese lazo de flores es súper antiguo, no recuerdo ni cuándo lo compré, pero bueno, estaba por ahí. Y estoy decorando, como veis, pues sencillita, ¿no? Esta página porque es bastante pequeñita y no necesita mucho más. En esta siguiente es la caja de agosto, si no recuerdo mal. Sí, agosto. Entonces bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho poner la laminita que viene y demás, pues no sé, me gusta ponerlo. Creo que queda bastante chulo y intento no cortar demasiado lo que pone por detrás porque como es de la persona que ha hecho el desafío ese mes, ¿no? Pues me gusta tenerlo. Así que intento dejar las letritas y hago como una especie, perdón, de desplegable. No quiero dejar todo así en blanco, así que le pongo un trocito de papel, de estos que me van sobrando, ¿vale? De los que voy utilizando durante todo el journal. Y un washi tape ahí en tonos naranjas, pues que me va pegando un poquito con los tonos de la foto y de la cartita esta que viene en caja D, ¿vale? Donde te pone, pues, el tema del mes y demás, que este mes era paisaje automático. Y nada, yo ya veis, hice ahí como unas montañitas y demás. Erpenera con acuarela, si no recuerdo mal, este mes. Así que bueno, ahí decoro con unos diecats. Y sin más, dejo un espacio como siempre para escribir. Y listo. Vamos ahora a la siguiente página, en esta, voy a utilizar esta tarjeta de estas grandes de Project Life, que es así como un poco infantil. Y por aquí, pues, unos stickers, así, plan, tiritas, que me sobraron de una colección de Alicia en el País de las Maravillas. Voy utilizando lo que me va sobrando así, donde me va pegando, ¿no? Entonces, bueno, ahí esta tarjetita es de Amelie, no, de Amelie, no, de Anita y su mundo. O sea, de hace tropecientos años. Que era así en plan de cumpleaños y todavía me van sobrando cosillas. Y como era para un cumpleaños infantil, que por eso veis que está la foto tapada. Pues lo voy colocando por ahí. Y luego, pues, simplemente algunos diecats así en plan un poco, no infantiles, pero sí que me vayan un poquito con los tonos y demás. Así de cumple. Y ahora también voy a poner por ahí el numerito, que igual es de Anita y su mundo, de la misma colección. Y tampoco me entretengo mucho más en poner cosas. En la página de al lado, simplemente dejo toda esa parte, pues, para escribir. Hay un corazoncito, unas letritas y listo. En esta página que vamos ahora, bueno, pues ya sabéis, una peli, en este caso Blue Beetle. Así que, como me pega ese trocito de papel en morado, pues lo coloco en morado. Y ahí, como siempre, con los tickets estos de Tiger, la entrada. Y bueno, eso es uno de los cajitas que tengo lleno de diecats. Y estoy buscando uno que me pegue con... que me pegue un poquito con lo que viene siendo la peli. Que es un poco difícil, porque bueno, las temáticas de las películas en... tal. Pero bueno, ese que tengo por ahí me pega bastante. Ahora voy a este. No he tapado del todo, digamos, el fondo que tengo de tazas de té y demás. Porque como iba a poner esa tarjeta de Project Life grande, pues, no me hacía tampoco demasiado mal, ¿no? Así que bueno, si lo que he hecho ha sido poner unos cuantos wasi tape en la izquierda. ¿Has visto? Uno super puesto encima del otro. Pongo ahora la tarjetita y la foto. Ya está. Y a mí a veces que, pues, con eso poquito me sobra. Y otra de las cosas que me gusta hacer es, pues, eso que estáis viendo, ¿no? Coger un rotu o un boli negro y, pues, darle todo alrededor ahí en plan a lo loco, la verdad. Sin mucho miramiento. Y así es, pues, una ayudita a veces para destacar sobre fondos, ¿no? Porque cuando el fondo es muy saturado y vuelves a poner otra cosa bastante saturada, pues yo que sé. Se diferencia bien o si son tonos muy similares. Ahora voy a decorar un poquito con el pack este de Art by Marlene. Que ya habéis visto, os lo he enseñado ahí en pantalla, ¿no? Vienen un montón de cosas en este pack. O sea, es súper gordito, un montón de recortables. Esto me va a durar a mí toda la vida. Real. Así que, bueno, ahí estoy colocando, pues, unas cuantas cosillas que me van gustando, me van pegando. Creo que esta página ha quedado bastante chula. Así como muy, muy colorida. Y, pues, como siempre, dejo ese huequillo para escribir alguna cosilla. Vamos a la siguiente. En esta, la verdad es que no me gustaba nada ese fondo porque no me pegaba con la miniatura esta de Harry Potter. Tener ahí, pues, cupcakes y cosas por el estilo. Así que voy a coger un papel que pegan bastante con lo que es la foto por colores, ¿vale? Así en tono marroncillo. Y lo voy a poner. La miniatura que os subí estas fotitos por Instagram. Si me seguís por ahí, pues, lo visteis. Quedó súper chula. Y es un momento perfecto para utilizar, pues, un paquetito de decoraciones y cosillas así que yo compré en su día en Aliexpress, ¿vale? Y lo tengo ahí, pues, para momentos como este. Le voy a poner ahí ese washi tape gordito que igual me gusta un montón. Y ahora voy a ir escogiendo las cosillas que quiero poner junto con la foto, ¿vale? Como veis, pues, tengo por ahí lo del libro este de Gilder o Lohard, una carta y cositas por el estilo. Así que ahora voy a hacer como una especie de composición. Intentando, pues, que quede todo así, así chulo. Este pack venían como dos tipos diferentes de recortables o stickers, como queráis llamarlo. Porque en realidad estos no son stickers, estos son como die-cut. Pero también venían como unos stickers en plan velum, así transparente. Que están bastante chulos. Y luego estas pegatinas son también así un poco de Harry Potter, pero de otro estilo, ¿no? Pero como me gustaba este de Hedwin, pues, estoy ahí viendo dónde lo puedo colocar y dónde no. ¿Veis? Así, pues, una composición y listo. Luego voy a coger también el paquetito este que tengo de frases de Harry Potter, que ya me lo habéis visto en otros vídeos. Y voy a escoger, pues, alguna frasecita de más para ponerla en ese huequillo que me queda por ahí abajo. Me gusta la página, es así como muy chula, muy Harry Potter. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la siguiente. Esta, pues, ya veis, va a ser bastante sencilla. Es pequeñita también. Tengo esto que es como una especie de tarjetita pequeña que lo compré en Tiger. Me viene muy bien, pues, para escribir lo que quiera por ahí dentro. ¿Vale? Luego esto se puede recortar o no. Yo lo voy a dejar así tal cual. Pongo la fotillo y, pues, algún die-cut y demás que voy a volver a utilizar los de Art by Marlene. En este caso, porque me gustan bastante. Yo creo que pegan bien con los colores y demás. Y aquí, pues, bueno, he cogido este sentimiento. Lo he cortado porque habéis visto que era todo junto, pero no me cuadraba. Así que, pues, sin más, se corta y listo. O sea, esto va todo sobre la marcha. Y ahora ya vamos con las dos últimas páginas. Vuelvo a utilizar, estáis viendo este papel que ya había utilizado antes. Vale, tengo sobras, pues, lo coloco por aquí porque me va a pegar bastante bien con los tonos de las fotos. Y lo coloco, pues, en los dos lados para que me vaya un poco en concordancia. Ya sabéis que yo hay veces que hago esto para que concorde a las páginas. Otras veces no. Cada una de su padre y de su madre. La verdad es que, como os digo, esto voy sobre la marcha. Yo no mido nada. Simplemente lo único que tengo son las fotos y las cosas que quiera pegar o meter. Ya. Y me pongo con el journal y según lo que vaya saliendo. Hay días que sale todo mucho más fácil. Otros días que no. Eso es... Es lógico. Pero bueno, por aquí ya veis que he puesto por ahí el ticket. Voy a poner la foto y alguna decoración y ya está. El lacito ese que he puesto granate lo voy a poner también luego en la otra página. Porque me pega con la foto que voy a poner. Luego, ya vais a ver. Bueno, pues, me pega con mi pelo. Entonces, muchas veces yo busco la decoración teniendo en cuenta un poco los colores que vienen en la foto. Básicamente. Otras veces es porque me apetece ponerlo o porque creo que queda bien. Pero otras veces sí que tengo en cuenta un poquito la foto que voy a poner pues para que pegue mucho mejor. Y nada, voy a colocar por ahí las fotillos. Voy a poner este recortable que es de una colección súper antigua. Yo no recuerdo ni dónde la compré, la verdad. Que tiene así como unas flores y demás. Yo sí recuerdo que era una página de 12x12 y venían varios recortables de este estilo. Creo que era de Scrap Collection de la marca esta. Así que imaginaros la de años que tienen. Pero, bueno, lo tenía ahí guardado desde hace un montón que no lo iba utilizando. Y aquí, por fin, le he dado una salida. Menos mal, porque es que ya me estaba angustiando de verlo tanto y que no lo gastase, ¿no? Y nada, un poquito de decoración con estos diecats que son súper bonitos. Y poquito más. Estas han sido las páginas de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle al like, dejadme un comentario. Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!